...y está en la tercera agrupación, o sea que ya han todavía tres y hemos empezado... Bueno, hemos empezado a las nueve, para pasar... Verá mañana la carita de alguno, vamos a decir eso de saludarnos a los que nos están escuchando, los centros sanitarios, a los enfermos que no pueden salir de casa, a las residencias de mayores y me estoy acordando yo, Manolo, de aquel cuplé que hablaba de lo que pasó un día en residencias. Hombre, es del yuyo, ¿no? En una cafetería, a unos 600 metros de urgencia, desayuna todo el mundo, que trabaja en residencias, médicos y celadores, anestesistas y practicantes, con madronas, ATS y 14 vigilantes. Una mañana con mi esposa en ese bar me encontraba yo, cuando me vino un ataque al corazón y me salvé, gracias a Dios, porque me dio en un bar de eso. Porque si me dan urgencia, seguramente me quedo tieso. Y caballo, ya no corre, como los del séptimo de caballería, y a mí me da la impresión, que eso va a ser de la bujía. ¡Vámonos para arriba y para allá! Es que son un libro abierto de carnaval, a mí me encantaría pegarme una tarde entera con ellos hablando de carnaval. ¿Cómo suena esa caja, señores de las sidigotas, detrás del escenario? ¿Cómo suena la caja? Un poquito de compás. ¿Y ahora interactúan con la agrupación? Es que es un laso. Magistral, sí señor. ¿Cómo suena la conspiración? consiste en el International Guardiautobía. El año pasado se llamaban los chicharrón. Bueno, ya puede... Mira, estoy lavado. Vamos a lo casas. Se la ha puesto votando. Modesto, acuérdate que estamos en la tele. entonces la devuelvo yo que me espere a mi modestito que ya ahora me pego un licotazo del ligailo ese de ustedes el ligailo lo han dado ya repartiendo ligailo el ligailo de partanado se llamaban los viejos del parque venían de dinosaurios y ganaron el primer premio de este concurso en Alcalá de Guadalajara también ganaron en Huelva este año vienen de pareja de novios en un autocine desde Éfija, Chiricota, Los Cadillacs ¡Vamos allá! Bueno, pues queda presentada y ha tardado de verdad han hecho 10 minutos en patio de butacas para que esté el teatro como está ahora mismo que ha pasado el 0 a 10 Sí, señor ¡Gracias! 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 ¡Oh, no arranca! 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 ¡Oh! ¡Oh, no arranca! 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 ¡Pues lajestral! ¡Vaya Aletrón! ¡Una Maravilla! ¡La gente en pie! Dedicado al calar, al teatro, al aficionado Teatro en pie Además que se la han jugado, como ellos bien dicen La letra de última hora Y se la han jugado, se la han jugado, les ha salido bien Y segunda agrupación de fuera de la noche Y segunda agrupación de fuera de la noche que le canta al calar Lo comentaba antes que tú estabas abajo Las agrupaciones no vienen No vienen a ser rato Se toma el concurso muy en serio Y eso es señal de que esto va cogiendo una magnitud importante Porque así normalmente se va a la falla y se va a concurso fuerte Pero es que los golpes vienen al calar Le han explicado, le podrían haber cantado a la caleta Le podrían haber cantado a ese hija Ellos ganan, tienen también esa responsabilidad Porque son campeones en este concurso muchas veces Y claro, vemos la primera Le pegan el apretón que pegan Y ellos pues no pueden ser menos Y tienen que venir a concursar Y han metido saletas Y vienen a por todas Y además que ha sonado sinceras En eso ha salido del corazón Porque ellos son viejos conocidos Son... Y juegan en casa Ellos mismos lo dicen Y nosotros lo tratamos así Como tal Nosotros somos muy fogosos Y si en el coche vamos Nos tiramos por los caminos Y del tirón nos metemos manos Nos vamos atrás y hacemos postura Como la ruya o el compresor Hacemos la carretilla Y también la batidora Con el martillo neumático Nos pegamos unas cuatro horas Cariño, vamos a cortarnos Aunque sea una niñita La próxima vez quitamos A la niñacita de la sillita No vea la expectación Que se ha formado con el vera Y han traído una callejera Esta noche en este concurso Hay un nivel muy alto La mitad de los finalistas Ayer en el falla Han pasado a cuarto Tenemos a los entreescolares Y los samuráis Que son de aquí Que han dado los dos la tecla Juntito con mucho acierto Y se han encontrado un público Que les ha brindado su aliento De Cádiz sembrando coplas Han encontrado su momento Y luego estamos nosotros Que hemos encontrado un caso Abarcamiento No vea la expectación Que se ha formado con el vera Y han traído una callejera Esto es lo que se llama Venía a concursar Y apretar Y estar obligado Estar obligado por lo que se ha sonado Desde luego que sí Desde luego que sí Ahora, claro Ese estribillo Está metido Hace Ayer Como máximo Ayer Cuando se dijo que el coro No venía Y Es decir que es una callera Por ver cómo han venido Se venía un rato Hace un rato Lo mejor del cumple Era el aparcamiento Que han encontrado Que es que es difícil Aparcar la calle En la calle salvadora Y en la calle lavina La calle salvadora Es imposible Por no decir Y la calle lavina Fíjate los tres coches Que han metido aquí hoy Los tres cádilas La caja del bombo Ni cabe Recortadito En ese cine Se ve que meten allí Casi enerva Y bueno pues Esto venía a concursar Y esto también Tiene esa responsabilidad Lo que hemos venido diciendo Es de agradecer Vamos a escuchar el popurrí Esos han ido al asiento de atrás Los reyes magos Los reyes magos Vamos a escuchar el popurrí Vamos a escuchar el popurrí Vamos a escuchar el popurrí Un peliculo que vamos a ver Una en tres dimensiones Por primera vez Con mi capa de ver Y coca cola grande Y algo de comer Dale flipa Y no se calla Y salen cosas De la pantalla Quiere cogerla Quiere tocarla Quiere agarrarla ¡Dale, pietecita, por Dios! ¡Qué de vuelo, salto ahí pasando! Todo el cine nos está mirando ¡Vámonos ya pa' la casa! Y una más de la somita Cada vez que voy al cine me toca de cada un largo Me toca de cada un largo Yo prefiero la autocine Que aquí nadie me molesta Y se me ha puesto delante su puerto una furgoneta Máscara, la peli que elegiste De Jim Carrey La máscara de Viva Palomita Y traíste las máscaras Que diste Coca-Cola De dos litros, la máscara Máscara, compraste unos pistachos Cominolas, las máscaras Y sepa que te pipa Y me dieron las máscaras Y me has dejado la haciendo todo llenito Y me ha puesto delante su viitor De las máscara 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 Cuando empieza la peli Macerecón y le cojo palomitas Y se queda al momento tranquilo, cayéndose la babita Cada vez que venimos lo mismo, hasta que acaba el cuboctero Baitana, baitana, es porque a las palomitas la hago un vuelo Cuando vamos al cine recojo a mi novia A mi novia, que inoportuna siempre la anota Pero no falla, titi, siempre está igual, lo mismo que tu novia Que tu novia, que inoportuna siempre la anota Cuando va a empezar la peli, trago titi, trago titi Hola don pelito Uy, ese no es Me enamoré de esta mujer Del instituto la más bella Que cada noche se peinaba Se ponía su chanda a fumar Y en verdad brinque de sus trenzas Y su olor fuerte a aceitunar Incluso tiene una media Oí a sangre y a humedad Al levantarse de la siesta Con sus pulmones de alquitrán Y sus pestañas desiguales Y era tan tonta que al llegar La noche de los carnavales Se disfrazaba de Halloween Y me encargué hasta de las letras de su coche Quizá usted ya sepa por qué se lo digo Si te la cruzas no te pongas en su camino Porque no frena, me atropella y me asunto Conmigo no ha tenido nunca ni un detalle Y por el culo que una vez a mí me ha dejado Y yo ya sé que en donde había dormido Están los cien En el coche Tiene dos coches llenos de porrazos Me la mintieron pero no hice caso Un conduce va dando bandazos Y con rato dando bombillazos No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero es que vas a romperme todos los dientes Los fregacitos que contraturan Mi niño en el cine nunca nunca se detiene Es igual que un háster que en sus ruedas está girando Mira que le digo si tienes huevo te mueve Y es que me dan ganas de chocarlo contra un árbol Eso da igual En el cine no está quieto Es muy cabrón Me da igual que lo amarre en el sillón Si es que no está aliento Este niño es un tormento Te lo juro Cuanto vaya a morir así Y otra vez Esta a mí no me la juega Lleva al niño con la abuela Pero te hago mirar No para de preguntar Cuando vamos al cine es una cancina Y no me entero de la vida Ese es el malo No Al final va a crudar No Esa ha vuelto ese hombre No Ahora sabe Rampi No Ese es el malo No Se parece a Rampi No Esta que es la preguela No Al final se casa No El malo Rampi No Tranfalao Si me hubieras pesado En todas las películas que hace al final Se salen de los coches y se ponen a bailar Curiosamente todos se saben la canción Y la coreografía de este rock and roll Poniendo la cadera pa'lante y pa'lrás Llobiendo papelillo como traga al final Go Go Coge me ya Go 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 Vamos a despedir No Vamos a despedir No No Vamos a despedir Bueno Vámonos Ustedes Vamos allá Sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y en los bajos dejamos el verdín, con el salitre para que lo absorba. Tus papelillos me sirven de alfombra, pero que nunca se quiten, que no me estorban. Y mucho cuidadito con los vaches, que por el vino no te me emborraches. Y ten cuidado con los callejones, que en las esquinas abundan cañones. Porque mi cabra y la carnavalero, es tan bonito, tan chirigotero. Tiene una luna que es luna de plata, y calentito como tu patio butaca. Y aunque se me queme el motor y la rueda reviente, al tejido de tu calle. Me quedo pa' siempre, me quedo pa' siempre, me quedo pa' siempre. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!